¡Suscríbete! Vale, ese país acabase de quedar sin pactos, sin tratados... Eh, Trax, vámonos para arriba para... Tú te lo pierdes... Eh... Es que a los protestantes creo que paso a quitarles, tío. El tema es quitar a los nacionalistas. Claro, ahora va de guay, va de guay... No, no, va de guay. Yo pido a Austria, a Francia que se me apoye a Rebeldes, please. Ah, ¿puedo apoyar rebeldes? Vamos a apoyar rebeldes Venga, ¿por qué no? No, yo ya no estoy apoyando Ya no estás, vale Antes sí Antes sí Te puedes decir por qué provincia Más o menos cae luego ¿Qué? Sureste asiático Ah, ya sé, pero en qué... ¿Dónde está? En Ayrshire Ayrshire Piches ¿Tú estás en Italia? ¿Tú estás en Italia o solo americano? Solo italiano, ¿qué es? ¿Tú estás en muchas cosas ¿Austria? Ah, ¿qué es de pesto? Austria, te aviso Deja de mandarme rebeldes Porque me acaba de salir un... Una información de que me estás enviando rebeldes Le acaba de salir en la centralita Que estás mandando rebeldes Yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí, hola Soy María Lourdes Un bono informativo de rebeldes Yo mira, Max Voy a lo de diplomacia Apoyar rebeldes Y me sale Alguien ya está apoyando a los rebeldes En este país objetivo Pero sin embargo Voy yo a diplomacia Le doy a apoyar rebeldes a Francia Y sí que me dejas, ¿eh? Es muy... Bueno Apóyame en España Que para ir... ¿Por qué te vienes? Anda, oscuro ¿Por qué te vienes? Que yo no estoy apoyando a nadie ¿Qué? A ver A ver ¿Me vas a hacer mal a mí mentiroso? ¿Te piensas que soy gilipollas Y el juego miente? ¿Qué? Hace falta responder Yo le apoyo a el otomano Si quiere tomar el pensamiento Oye, oye, oye Yo le apoyo tampoco Le apoyo tampoco Oye, oye Pronto Pronto Oye, Max Tengo una duda existencial In my mind El bar ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a llamar al bar? No sé Tendrá algún nombre, ¿no? La cañita O alguna de estas No sé Tío, pues hay que decidirlo Maldita escobia Sí, vale Yo también iba a pensarlo Pero Siempre dame la pena Firmado Ackmar Anda, mira Si ya veo toda Máxima del norte Qué guay, ¿no? Esta Entre me importa un pepino Y me importa un huevo O sea que estás ahí En la zona de escroto, ¿no? Sí, sí Efectivamente La zona escrotal Vale, vale Toma nota La zona buena Es bueno saberlo Es bueno saberlo Por cierto Yo doy por hecho Que nadie está apoyando a rebeldes Apoyemos rebeldes A Boscovia La verdad Puf, se puede liar parda Parda Apoyar rebeldes Yo solo sé Que he pedido Para eso Pero Por lo demás Por lo demás Ah, que ya Es que tendría que estar En el norte de África No aquí Y yo Vamos a apoyar rebeldes Aquí yo Y yo Vámonos En barrio El cabrón No me lo esperaba Madre mía Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay pactismo Sí, sí Hay pactismo Wild Pact Tan, tan, tan Ya, nique Y el maricón Está creoso Qué grande es Por Dios ¿Qué dices? ¿Qué era? Él me está joventando Él me está joventando Kazan me está haciendo embargo ¿Pero qué quieres? Tete Eso es porque tú quieres ¿Vale? Te reviento, pavo Te reviento Sí Joder, tío O sea, putas tiradas No me jodas Ya te digo, tete Ojalá algún día me pase a mí Pero no Nunca me va a pasar Ya te llegará A que tienes rebeldes Mmm Destrés Mira, hay un cardenal Que se llama Destrés Me estás tirando Otro a todos Dios, ochos y nueves ¿Qué me estás contando, tío? Yo doces y treces O sea A ver ¿A quién puedo quitar el cardenal? A ver, si está los papales ¡Están los papales! Ya están Venga, ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estados No Papá No No están ¿Cómo mierdas? No tiene estado Y puede tener un cardenal ¿Qué mierdas? Ni puta idea ¿Qué mierdas pasa aquí? ¿Qué haces apoyando a rebeldes, austria? Otomano, ¿quieres hacerle una guerra preventiva a austria? Yo sí quiero Yo sí quiero, yo sí quiero Es que no sé Me está tocando un poco la moral Es mejor prevene Ala, es como el gao Vete pa' otra La próxima vez que me apoye rebeldes Ya tú sabes Madre mía Francia está pagando a Borboña Madre mía El que El que No ha pagado Pues está pagado por la colonización, está claro Oh, imperio en reforma Reforma imperial El emperador, reforma imperial La primera A ver, quedamos Hazme el lector, ¿eh? Yo no digo nada Hazme el lector, cariño ¿Cuándo entre el imperio? No ¿Qué sigue? Si me apoyas a mí, sí Claro Colonias Bajo para abajo Porque bajar para arriba es plenoso Sí, ¿eh? ¿Cómo lo sabe, Max? Alguna más, ¿qué? Alguna más Para la medida de la piel A ver Ay, qué bonito ser protestante, ¿eh? Sí, ojalá algún día yo sea protestante Pero no, no lo voy a ser Ya tenéis su view El full, tío, mira eso Entre Francia y Castillo Ya pasó del papado, tío Francia, o te relajas o te relajo Que va Francia, no me obligues a relajarte, ¿eh? Podemos tolerar su religión Alguien me está empezando A tocar un poco la moral Yo solo digo eso Yo no estoy haciendo nada Y ese alguien se llama Francia Pero qué mierda de coro es este, tío Voy a tener que mover hilos Hilos malévolos En tu cabeza para que funcione bien ya, joder Joder, tío Joder, cómo está el austríaco ahí Me cago en la leche Está agresivo Las comunidades lo que tiene Mierda Qué pena Un rato loco ¡Táimo loco! Que vuelva el recibe, señor Una mierda este Eso fue mollado a hierba Eh, aquí en Rusia Hierbas de la buena Mira, Max sabe lo que dice Compras de la mía Sí Todos compramos de ella Joder, quieren llegar ya, joder ¿Dónde están las alianzas? ¿Verdad? Oscar, la venga Ah, va ¿Cara con Yulu? ¿Cara con Yulu? Eso sería pasarse Pero lo voy a aceptar Bien No, es que le he dado sin querer Al enter Tío, pero no esperes tanto, ¿sabes? O sea, lo peor es que Lo que me jode, tío, es que O sea, tengo un ejército bloqueado Ay, yo tengo rebeldes bloqueados Va a pasar algo importante En el año 30 Eh, no Ninguna importancia No, no, ¿verdad? No va a pasar nada interesante En el año 30 No sé ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace que hay protestantismo De Todos queréis petarme el culo? Algo estarás haciendo mal Alianza militar Castilla con Italia What the fuck, what the shit ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nada, es una alianza defensiva Nada más ¿Contra quién? ¿Contra los visibodos? No, contra los mamelucos Ups Los francos, coño Los francos El franqueray El franquismo Nada, tío Los protestantes están insistiendo Vas a tener que ceder, eh Aaaaaah Mira, mira Insistiendo más Voy a tener que ceder Voy a tener que ceder como el capítulo Simpson ¿Cómo eres tú? Pónete a la Marina El problema que tengo es que tengo un problema que se llama Pinocha, es una isla que está encima de las canarias. Tu problema es una cosa que se llama retraso. Qué bonito ser, pero eso es lo que me digas. Sí, ojalá a mí me pase algún día, pero no, nunca me pasará. Oh, 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 Brandenburgo ha declarado la guerra a Mintunburgo. ¿Qué haces tú cuando Brandenburgo? Es mi amigo. Anda, no sabía que escandinavia hemos cogido esto, no. Claro, porque tú, como pedir permiso, como que no entras en tu carna. Está tangao, el francés está tangao, está tangao. Oh, ya tenemos heredero por fin, o sea, heredero, rey. Sí, nena. Sí, nena. Sí, nena. Adivinad lo que va a pasar ahora. Venga, ¿quién lo adivina? ¿Quién lo adivina? No, no, eso es después. Yo digo lo que pasa ahora. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? No, Italia, no, Italia, no. Muy mal, muy mal, muy mal. Venga Char, venga Char, venga Char. Vale, ya. No, eso sería pasarse. ¿Nadie? ¡Guerra! ¡Sí, eso! ¡Guerra, tío! ¡Guerra! ¡Guerra! No, es que además tengo una misión que, bueno, tiene un... Un... Un huevazos lo que tiene, son unos huevazos. O sea, cuando la consigues te dan un algo que me atrae mucho. Ese algo se llama... No, no os lo voy a decir. Hasta que no lo consiga no os lo voy a decir. No, oro no, 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 no. No, 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 no. Eh, mirad una cosa, mi rey, se llama Yuri III Rubikovits, tiene quince años. Su heredero es Dimitri Rubikovits y tiene 5 años. Eh... Eh... Nadie... ¿Nadie? ¿Alguien encuentra un poco raro? Eh, espera, espera, espera. Y el rey Sem, ¿dónde está? Yuri segundo, pero qué cojo. Porque anda que no hace tiempo que murió el rey Sem, tío. ¡No! ¡Joder, pero como que hace 4... 4 episodios, pues! ¡¿Por qué?! era muy joven no se aplica solamente a mí tenía mucho que procrear no me da tiempo no me da tiempo bueno traes hasta que te estanteamos pero es que me van a liar los putos a ver es que no te queda otro tío ya es lo único que te queda guerra muerte a un poco esta ahí se pare más perdón max sabes que no lo he dicho no lo he dicho a por favor sí sí te lo juro va 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 venga tracé me dices taxis y sí me va a costar pero bueno no tiene por qué pasar venga francia que me lleves con los rebeldes maestra santa eh que rebeldes eh los que se rebelan los que se rebelan son rebeldes católicos tengo que apoyarlo venga amo que pasará en diciembre que pasará que pasará que ha pasado que ha pasado no se que ha pasado que ha pasado no habéis visto nada es todo una ilusión es todo una ilusión hoy va bueno el protestantismo pasa a ser la religión oficial de de Inglaterra por segunda vez después de Austria jaja no se decide en serio seguro seguro que es porque no me decido mierda tengo que esperar tú ya tío pero qué es esto en serio sufre ¿qué quieres tío? espera espera no hay prisas tranquilo que ahora cuando termine ya tú sabes pues ya te lo daré todo mamito te lo daré todo con condimento en mi mano es que está en una guerra ahí es muy dura sabe mi soldado está sufriendo mamita en el Perú que espere mamita espera un poquito que te voy a hacer una cosilla ay mamita vamos con pinta oh si yo es que me sobra el dinero tiraín que ha aceptado la paz con sus antiguos enemigos castilla que ha pasado que ha pasado que dices de castilla nada no ha pasado nada nada en serio que ha pasado tú vale 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 bueno lo dejamos en eso Italia que empiece todo que empiece la invasión pagada bien guerra alguien va a hacer algo contra Borgoña y Francia ese pactismo salvaje o vamos a esperar que pactismo que pactismo hay 6 y la con Borgoña ya 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 eso lo dicen todos venga estamos 6 que dices no estamos 6 que dices no te flipes estamos 1 2 3 los otomanos castilla como que los otomanos como que los otomanos espera que me he perdido los otomanos los otomanos potencia colonial de toda la vida yo tampoco claro ni yo con mierda y moritos que va a vistas de mierda eso oye eso de fruta es mío vale mira Javier mal metiendo invadámosle a escandinavia no la toquéis es el brazo marítimo escandinavia es si si media Italia Javi ves Italia vale es media Italia es media Italia dentro de un rato me dices ¿vale? media Italia ¿qué pactismo salvaje? ¿por cuánto la compraba? a ver por cero ha sido gratis se le ha dado gratis verdad que es Italia ostras pues a ver Borgoña ha aceptado a los nacionalistas de Hainaut en su país muy bien que bien que se pasen por el bar no catapulchis pum separe lo tiene todo separe lo tiene todo separe lo tiene lukanic y calabria va a ser la resistencia castellana nada de broma calabria es mía claro claro por eso que te liabas conmigo mira Tete aquí el único que puedo decir eso soy yo ¿vale Tete? a ver si te queda clarito ya bueno tú porque eres alicantino pero eso no tiene nada que ver bueno sí Italia se ha hecho muy grande no sé tío me obliga deja de ver cosas donde no las hay agustia eso tío te pasa hey no le gusta tu crecimiento ¿no? mucho pactismo Sarvaje se ha disuelto ser pare no sé yo no he hecho nada no sé tío a lo mejor cuando te has convertido algo y así es como Castilla sale de Italia fin no me fastidies en serio Max te odio no puede ser has cornizado encima mío esto es esto es de guarrazo bueno pues nada guerra guerra no no si quieres guerra además ese territorio podría ser perfectamente una colonia de Italia yo creo que sí una colonia de Italia tiene espacio bastante no no tiene suficiente espacio vital me da a mí de hecho estoy dispuesto a venderle una isla así que ¿vendela a mí? ¿vendela a mí? ¿a que me la vendes a mí? si tienes rango te la vendes no no ¿cuánto pides? ¿cuánto pides? ¿cuánto pides? ¿cuánto pides? pido 50 provincias ¿no? 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 bueno cuando tengas 50 te lo ha visto ¿eh? ¿vale? ¿lo que es todo Alemania? pues me valdría ¿ya puedo seguir empezando cada tierra? no 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 empiezas tú y después ya me lo das a mí solo uno ¿a quién tengo que quitar cardenales? a mí no bueno a ti no pero a Francia estaría bien ¿te vas a hacer protestante? hace protestante por favor hombre el pueblo te lo está pidiendo el pueblo te lo pide Francia se hace protestante y se marca un fútbol este el pueblo te lo pide Europa for protestante yo lo veo Europa for protestante y Castilla igual no Castilla tiene que ser lo que como mucho 15 minutos y me voy no jodas ¿te vas? coño no por dios como ha empezado un poquito pues no decía tomas por culo es normal no ha empezado no ha empezado ahora ¿y por qué Istria es de Italia tío? Antonio primero no francés porque Istria ya era de Italia Antonio ya ya Antonio por dios que grande la polla ahora ¿no? joder tendrían que poder conmogar eh pasame derechos de fondeo Inglaterra Italia ha recibido un presente de Francia 150 esto que es venga para ir a todo el mundo quiere Italia Inglaterra con los niños derechos de fondeo pero que si la quieres hacer ya por mi vale yo no me meto a ver que si lo quieres tomar ya que por mi que te mata que yo no me meto ¿seguro? si seguro no pero es que si no vas a 35 que tengo 3 guaconales no me deja que te manda eh tú ¿qué es? con Suiza se habrán a comer punto tío que me lo mandes mándame derechos de fondeo ¿qué va? te lo has vuelto a mandar ¿qué mierdas? eh espera ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver ¿lol? ¿está controlado o es una guerra de guerra a guerra? ¿pero partismo? ¿tompe tío? ¿cómo se puede ser de fachado? ¿qué cojones? ¿pero guerra entre quién? una cosa Italia ¿has declarado la guerra a Francia sin hablar primero conmigo? a ver a ver a ver a ver ¿qué mierdas está pasando aquí? una cabra tío que el conquistador meta las narices en todas partes que siempre quieren enterarse a todos la guerra a Francia pero como la he liberado si tiene una tregua él la toma por la fuerza para que no me meto vale venga guerra pactada vale 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 esto ya es otra cosa vale me estaba asustando yo y todo bueno pero ya que estamos y más de Francia venga fuera de ocupar el túnel no fuera de bromas ya estaba ya estaba moviendo tropas y yo ya pues de cuánta gente se ha metido ¿no? hombre es que Italia estás estás muy pactista Italia estás muy pactista vamos a salir de Andormandía Normandía y seguro que no queréis aprovechar oye y si aprovechamos chicos y si aprovechamos eh otomanos nos aprovechamos Francia desde el norte Moscovia tiende la mano pactismo a mi no me gusta no me gusta que tanta gente se haya metido contra Francia no sé por qué no pero tío espera que Aragón está mándame una paz este que Aragón te está invadiendo Aragón por the wind que Aragón se ha motivado vale se ha motivado me cago me cago en la de hostia se pare una mierda mira Aragón esos 6k que está mandando por el norte que grande chaval a ver que me das a cambio si te ayudo cuánto quieres cuántos son 35.000 cuántos soldados tienes cuántos soldados tienes 14.000 pero qué mierda es esa estoy por invadirte tío me tendrías que dar mucha pasta en plan 300 yo te ayudo por 150 Sergi ah pues nada que te den no 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 es rentable 150 a ver vamos vamos a hacer pactismo porque yo veo que aquí yo 150 y mando 22k no sé cuál pero vale tracks pero lo que pasa que pina me salen que pina que pina oye si los rebeldes me salen con azul que son millaneados son que los voy a matar no no puedes matarlos ves a que pina y me devuelves casi todo el vino que te da eh a ver el vino que se da después no se quita austria estás enserio pactando con italia esto que es mira pero esto que es incluso de francia pero no de ti austria incluso de francia pactando con italia pero esto que es si italia tiene que ser austriaca tarde o temprano y tú ahí dándole dinero llamo al pueblo si me ayudas igual sí ¿qué quieres? tropas tropas no puedo pasar porque litonia polonia y bohemio no me dejan pasar hombre te puedes conseguir una flota hacer así un buen rodéico con tres barcos porque no tengo nada más y tú si quieres desembarcar en italia pues un bonus de no sé 300 ducados mira yo por 300 ni te sonrío a ver Italia es Apolo es de lín pero que no me deja que son como mi aliado que no los que no los que están en la frontera sino los que están más adentro Max después de terminar la sesión hablamos ¿vale? son 12.000 de momento no entremos en zona de conflicto ¿vale? no me digas que te lo he dicho tarde no me digas que te lo he dicho tarde ¿cómo que ha revocado la reforma? ¿cómo que ha revocado? ¿quién? al final a palos bohemias se lo obliga se lo obliga a palos no, no, no esto porque me ha dado la gana porque estaba zonado por el día a ver tío lo que puede ser es que o sea que un tío ha sido tirada 109 a ver, a ver, a ver todas las cartas sí, sí, sí me he hecho defensor de la fe solo por los bonificadores que nadie ataque a cristianos otomanos no ataques a cristianos ¿queréis traer los momentos? ¿qué dices? tío, que las tiradas a veces no son normales sí que es verdad que a veces tú ves a ganas le sacaba más de 10k de tropas o sea en plan tiene pinzao de cruzar río y unas que me petan era como venga ¿quién se está fopeando? ¿qué está haciendo? ah, los rebeldes el ganso está haciendo el ganso y hasta luego ahora liberas Viena chaval bueno, ahora que Italia está solo en la guerra voy a irle en mano Francia no te ganes la mala leche Francia si tienes honor no vas a hacer eso impactismo salvaje Castilla Inglaterra cogiditos de la mano llevamos cogiditos de la mano desde el principio de la sesión bueno un poco después bueno nos hemos salido ya tres veces aquí hay impactismo por otras partes en tu cara sí que hay impactismo el bueno del fresco ha habido momentos de tensión en esta sesión ¿eh? ¿tú crees? ¿tú crees? sí yo estaba a punto de atacar a Borgoña y a Francia sí a Borgoña y a Francia a Francia por lo de la guerra con Italia y a Borgoña por tocar donde no tiene que tocar y a Austria por 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 porque sí roces roces ha habido roces pequeños roces sin importancia roces ¿y cómo he acabado? ah, hostia nada que uno es una colonia del otro ha colonizado ¿no? básicamente no pues que me ha dicho Battlefield no me gusta y he dicho ¿cómo que no? y ya está joder los rebeldes están super doping en este juego super doping por cierto Italia tiene rebeldes ¿cuántos tienes? conki que te los mato te los mato dice no, no si yo puedo eso pues ayúdame no si me das si me das barat me lo pienso fíjate huevo pues ya está pues ya joder pues hasta luego acepta las reivindicaciones vamos a empezar a ponerles nombres a los ejércitos este se llama guardia real vale este me gusta me gusta me gusta este se llama ejército de Oran ¿cómo que ejército de Oran? a ver ¿cómo? ¿podrán cambiar el nombre al ejército? si de ¿cómo? ¿cómo? ¿qué le pongo? ah vale vale guardia de Berlusconi a ver guardia ¿cuál es Berlusconi? Berlusconi Berlusconi con dos ns ¿no? ah ya se ya vuelve a ser católico ¿con dos o con una n? ya vuelve a ser católico no, no, no yo creo que es con dos con dos ns Berlusconi yo creo que es con dos ya tenemos a la guardia Berlusconi ah que bonicos vale ya tengo puesto el nombre a los tres ejércitos ah y a la otra vamos a ponerle mata conguitos mata conguitos que grande por dios tienes que hacer una captura de pantalla y pasarla luego con los ejércitos si por favor mata conguitos que grande mata conguitos y mata conguitos madre mía se lleva mucho la cabeza es que es muy grande mata conguitos tío al final se llama armata di mata conguitos armata di mata conguitos jajaja mata conguitos tu que crees conquistador no se si pero escríbeme el caso no ya no solo solo curiosidad y estaría bien marcarme un full en lo de futuros cardenales no cuando sea protestante o reformado gracias 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 estaba estaba ahí como diciendo a ver si lo hace a ver si no estaba cagao bueno después la subo la remata di mata conguitos mata conguitos este me no mad Georgia